Bienvenidos a The Money Big Ketchup, donde aquí te vamos a dar muchos de los titulares que debes averiguar hoy para que estés más informado de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y ahora me traslado aquí, a la derecha, donde se encuentra la verdadera e informada, Ceni Leiva. Sí, Ricardo, aquí estamos en vivo y en directo, con todas las informaciones que necesitas saber para estar bien informado. Ya se lo dijiste, gracias. Y bueno, pues arrancamos de una vez. El Minerd, a nivel local, el Minerd, deposita en la Procuraduría pruebas de incumplimientos de contratistas. ¿Ya arrancamos? El Ministerio de Educación de la República Dominicana, Minerd, informó este domingo que inició el proceso de recuperación de más de 3 mil millones de pesos que han sido entregados en avance del 20% a decenas de contratistas desde el año 2012, que no han cumplido con sus obligaciones contractuales. En ese sentido, el consultor jurídico de la cartera, Nelson Rudis Castillo Ogando, por instrucciones del ministro Ángel Hernández, depositó el pasado viernes unos documentos en la Procuraduría General de la República con los contratos que no han sido cumplidos, así como pruebas de la entrega de adelantos económicos significativos. ¡Uy! Entre estos, comidas de la cafetería, pupitres, arreglos y las aulas, arreglos a las aulas, entre otros. ¿Dónde están esos cuartos? En una villa por Punta Cana. Bueno, no sé si en Punta Cana o Vaina, pero ahí no están. En los colegios no están. Clásico de vivir en un sistema como el que vivimos. Es lamentable. Y bueno, continuando con las noticias, ya yéndonos a la farándula y fuera del país. Amber Heard anuncia un acuerdo con Johnny Depp y abandona juicio de apelación. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Por fin! ¡Dios mío! ¡Muchasas! ¿Y ellos siguen esa? ¡Ay, mija! La actriz Amber Heard anunció el jueves un acuerdo con su exesposo Johnny Depp para resolver un multimillonario caso de difamación de Estados Unidos. Heard, que hizo el anuncio en una publicación en Instagram, no reveló los términos del contrato, el cual se conoce después de que un jurado del estado de Virginia le ordenaba pagar 10 millones de dólares a Depp. La actriz de 36 años dijo que abandonará su apelación de la indemnización que se le había ordenado pagar a Depp, porque simplemente no se considera capaz de pasar por otro juicio. Ah, ¿de qué por eso? Ajá. Ya tú sabes. Eh, Dios mío, pero qué mujer más complica. Solo quédate en silencio. La abogada. Cinco minutos. RBD anuncia su regreso a los escenarios. ¡Wow! ¡Sállame la vida! ¡Sállame la soledad! De este principio de este año comenzó a especularse que la agrupación RBD tenía la intención de regresar con un tour como tanto lo pidieron los fans de la telenovela Juvenil Rebelde. Finalmente. Este lunes se confirmó el regreso a los escenarios de la agrupación mexicana. ¡Ah, mexicana! Sí. No la argentina, che. No. Todo lo que estamos cantando es de la mexicana. Este es RBD. Además, Mia Colucci está muy ocupada. Ella es madre de los hijos de Michael Booker. Oh, no sabía que solo quedaste en silencio. Rebelde, güey. Ese era rebelde, güey. ¡A caminar! Rebelde, güey. Bueno, la agrupación mexicana RBD. En un reencuentro donde se espera que estén todos sus ex-integrantes, pese a que uno de ellos no compartió la información. Hace unos días, los integrantes de la banda musical que se formó gracias a la telenovela Juvenil Rebelde, ocultaron todas sus publicaciones y duraron sus fotos de perfil en Instagram, lo que provocó que las sospechas de un posible regreso cobraran más fuerza que nunca. Sin embargo, ayer en la mañana, los perfiles de sus integrantes cobraron vida al colocar como foto de perfil una imagen con el logo de la banda, para posteriormente compartir un video en el que aparecen algunas escenas de la telenovela, además de algunos momentos de su última reunión. ¡Qué emoción! Señores, así es como se anuncia la cosa ahora. Por el Instagram, borra la foto, cambia la foto de perfil. Esos son los mejores. Ahora, de verdad, es que volta eso. Ya eso ata un trova de que borra toda la foto. A ver, trova de que sí. ¿Qué es eso? Pero lo que pasa es que cuando se hacen conjuntos por un grupo, es más emocionante. Como que, fulanito, y fulanito también. No, es como que tú la llevas. Es como una gente como este, que es un... Como, wait, what? Y después tú te imaginas que fulanito, wait, what? Y fulanito, uh, wait, what? ¿What? Sí, sí, sí. Es que marcaron mucho la adolescencia de mucha gente. A todo esto, señores, debo admitir, yo nunca vi la novela. Yo tampoco. Yo tampoco. Malicia, o sea, es que siempre tiempo de la wey, pero las canciones de RB eran buenas. Vamos para el concierto. ¿Tú crees que ellos vinieron para acá? Yo creo que sí, no veo por qué no. A mí me marcó cebollitas, esa fue la que yo oí, cebollitas, se lo dije al dicho en estos días. Sí, debollita fue. El muñeco original de ET, ET, ¿se subastó, señores? Ajá. Se subastó, sí, por 2.6 millones de dólares en Estados Unidos. Eso es. Eso es. Lo voy a ir sacándole dinero. ¿Tienes ET en tu casa? ¿Para qué yo tendría ET en mi casa? Decoración, memorabilia. Eso, sí. Asusta a gente. Emoción, sería muy emotivo. Bueno, sí, ese muñeco. ET quiere casa. Ir a casa. El muñeco animatrónico original del film ET, el extraterrestre, el clásico de ciencia ficción de Steven Spielberg, fue subastado el fin de semana por 2.6 millones de dólares, informaron los organizadores de la venta. El lote insignia de este remate, que se extendió durante dos días, y así estuvo a cargo de Julian's Options y Turner Classic Movies. Se presentó junto con otros 1.300 accesorios de cine, desde los guantes de boxeo de Robert De Niro en Toro Salvaje, hasta el martillo de Thor. ¡Ay! El martillo. El martillo de Thor. ET ha sido uno de los personajes más famosos de la cultura pop y la ciencia ficción, desde el lanzamiento de la exitosa película en el año 1982. ¡Esa película es del 82! ¡De André a Ser! ¡Wow! Pero a mí, o sea, ¡wow! Que esa, bueno, a mí me marco. ¡Esa película forma parte de mi infancia full! Estamos hablando de hace 40 años. ¿Y ET salió hace 40 años? ¡Qué loco está eso! Y qué visionario, pero ese... En verdad, sí. ¿Y en qué condiciones está ese muñeco? Ahora yo pensándolo. Es verdad. Si ya de por sí nuevo parecía gatao. Imagínate tú. Imagínate tú. 40 años después, ¿cómo está ese muchacho? Bueno. Continuando con las noticias, señores, arrestan a una mujer tras robar los regalos de Navidad de la casa de Robert De Niro. ¿Qué? Sí, dentro de la casa. Pero bueno, ya. Yo veo los regalos de Navidad. La gente. Y me da tanta curiosidad, porque la noticia no dice... Yo lo vi ayer. ¿Cuáles eran los regalos? O sea, me da tanta curiosidad qué se regala la gente, así como multimillonaria. Y además, antes de tiempo, porque los regalos se ponen como... No, no, no. Es que en Estados Unidos también se tiene la costumbre de poner todos los regalos debajo del arbolito y lo abren el 25. Ay, qué tentación más fuerte. Sí, sí, sí. No, no, no. Tú lo pones ahí y lo abres después. Los arbolitos son la depresión. En el arbolito. Tú lo dejas en el arbolito días antes, muchos días antes. O sea, Santa llegó desde antes, pero tú no lo puedes abrir. Ah, oye. Pero es una tortura para los niños. Pero hay niños ahí. Sí. Que él tiene dos muchachos. Pero ellos, tú sabes, esperando... Ay, no, qué tortura. Muchachos, yo lo abro con ustedes. Estoy enredado. Yo hago eso para los reyes. No importa. Peor. No importa. Continúa. En Santa Claus nosotros lo ponemos en la misma noche. Pero como quiera. Bueno, eso no tiene sentido. Una vez nos pusimos arbolito, lo pusimos bajo la cama. Inteligente. Gente resourceful. Bueno, el punto es que una mujer fue detenida este lunes en Nueva York cuando presuntamente había robado los regalos que estaban debajo del árbol de Navidad de la casa de Robert De Niro. Este se encontraba en su residencia del Upper East Side, pero no se llegó a cruzar con la ladrona, según dice la prensa local. La mujer, la mujer de 30 años, ha sido identificada como Shanice Áviles y tenía 26 arrestos previos, ya tú sabes, principalmente por robos. Su largo expediente fue la razón por la que la policía de este barrio de Manhattan ya estuviera siguiendo a Áviles cuando entró en la casa del ganador de los dos, Oscar. Pero de verdad, o sea, yo lo único que quiero saber, cuando yo vi todo eso, yo, ok, pero ¿qué habían? ¿No lo abrieron los regalos? ¿Tal vez no lo abrieron? No sé. Ella seguro lo abrió. Ella se va a robar con todo el papel. No, quizá para que sea más rápido por el tiempo y después lo abre. Puede ser. Sí. Y en nuestro Random News, elfos reales escriben cartas a 25,000 niños cada Navidad de parte de Santa. ¿Cómo? Uh-huh. En el pequeño pueblo llamado Santa Claus, en Indiana, existe el trabajo de ser elfo y responder cartas que los niños mandan a Santa. ¡Ay, qué bello está eso! Dicen ellos, recibimos cartas de Estados Unidos y de casi todos los países, cuenta la elfa jefa Patcock, de 87 años. Las cartas de Santa, incluso si están dirigidas al Polo Norte o al Círculo Polar Ártico, vienen a Santa Claus, Indiana. Sus métodos obtienen resultados. Cinco días antes de la Navidad, los buzones postales ya están llenos con miles de cartas firmadas, selladas y en espera de ser entregadas. Eso sí, el equipo de elfos respeta siempre una regla muy importante, nunca hacer promesas que no puedan cumplir. De hecho, tuve un niño que pidió una vaca este año. El elfo de Papá Noel en este caso claramente no prometió una vaca, dice la elfa Joyce Robinson, de 72 años. ¡Wow! Pero los elfos ahí son como viejos. Eso es como, ¿cómo se llama? Un retiro de gente. Ah, eso está viendo, ¿sabes? Es como el de este retiro, tú te dediques a responder cartas de niños. Sí, hombre, qué bello. De 72 años y también ha tenido que responder algunas preguntas difíciles que no ponen en la noticia porque son muy difíciles. ¿De dónde vienen los niños? ¿Por qué mi padre se divorció? ¿Sabes? En verdad, no fue. Hay gente que le hace esas preguntas. Pero qué hermoso está eso. Ay, yo voy a hacer cuando mi sobrinita sepa escribir, voy a hacer que le escriba a él. Full. Me da full curiosidad. Quizás sea una de las 25 mil agracias de recibir una carta de vuelta. Amén. Wow, qué lindo. Y nada, señores, y con eso completamos nuestro... Bueno, eso era el random news, ¿sabes? Y ya estás un poquito más enterado de qué está pasando en este planeta. Ay, la noticia es como live hoy. Estamos en modo noviazico. Ah, sí, está bien. Está bien, está bien, está bien, está muy interesado. Súper live. Súper live. Me gusta, sí, para empezar el martes como más, tú sabes, live. Y ya se siente como que es verdad la Navidad. Sí, ya estoy sintiendo así la visita navideña, me falta bebé ponche. Vamos a pedir empanada. Ah, empanada. ¿Qué? Se siente la Navidad. Se siente la Navidad. El diandre. Se está sintiendo. Bueno, en lo que decidimos se llaman con empanada, quédate por ahí porque por ahí viene Phil in the blank, donde te pusimos una frase para que ustedes llenen en nuestras redes sociales que dice el nombre que yo tengo, me lo pusieron por... Vamos a ver por qué me te pusieron tu nombre, pero vamos a seguir primero con Buena Música. A pesar de que puedan suceder situaciones como estas, hay regalos que no son tan malos, como un libro que te gusta, pero que lo tienes repetido, o una taza de café bonita, pero quizá no lo necesita. Entonces, en ese caso, no te está tan mal regalar algo para antes. No. No. No.